Solucione el problema de la práctica contable. Configure la hoja de cálculo de Excel. Prepárese, porque es hora de actuar. Así que aquí estamos en Excel. No necesita acceso a este libro para seguir porque comenzaremos con una hoja de trabajo en blanco. Pero si tiene acceso a este libro de trabajo, tenemos dos pestañas debajo del ejemplo y practique la pestaña de ejemplo en esencia de y una clave de respuesta. Echemos un vistazo. Ahora, vamos a construir esta hoja de trabajo como la base sobre la cual vamos a hacer un tipo de problema integral. El lado izquierdo es donde irán las entradas del diario de transacciones, entonces estamos viendo el balance de comprobación. Pero vamos a echar un vistazo rápido al impacto de las transacciones desde un punto inicial hasta el punto final. Tenemos una breve lista de cuentas aquí, porque estas van a ser las cuentas iniciales que vamos a juntar. Las vamos a juntar basándonos en la idea de que tenemos un saldo inicial que tenemos que poner en el sistema. En otras palabras, por lo general, cuando se inicia un sistema de contabilidad, ya sea que esté cambiando los sistemas de contabilidad de un sistema anterior, como un software anterior a otro software, o si recién está comenzando un nuevo sistema de contabilidad. A menudo tiene cuentas anteriores que ya se han configurado en las que tiene que colocar, en esencia, los saldos iniciales, si tenía un sistema de contabilidad anterior que estaba usando, entonces, un concepto que podrías tratar de hacer es decir, Oye, mira, voy a usar el sistema de contabilidad anterior como base para cualquier pregunta más allá de ese punto, usa la fecha de corte, que te gustaría que fuera generalmente enero, si es un fin de año calendario, para que tengas un final de año completo en el sistema de contabilidad actual, y luego trasladar todos tus datos actuales al nuevo sistema de contabilidad sería la idea general. Por lo tanto, incluso si está comenzando el sistema de contabilidad en algún momento a mediados de año, podría ser útil tratar de replicar la información en su nuevo sistema de contabilidad, que se ejecute en paralelo al sistema de contabilidad anterior, y luego, y luego salir del viejo sistema de contabilidad a medida que avanza básicamente hacia el nuevo periodo. Ese sería un concepto si tuvieras un sistema de contabilidad antiguo, o puede que tengas una situación en la que tuvieras un sistema de contabilidad informal en el pasado, y ahora estás tratando de formalizar el sistema de contabilidad, la mayoría de las veces, la gente puede haber creado una cuenta corriente, puede haber iniciado un par de transacciones, puede tener algo de inventario, por ejemplo, y tenemos que poner esos saldos iniciales en los libros. Y así, para que podamos avanzar desde ese punto, y hacer ese corte y poder decir, oye, mira, estoy haciendo lo que tengo que hacer, para que los estados financieros sean correctos al principio, puede ser un desafío, porque la gente se pregunta cómo exactamente voy a registrar las transacciones en el pasado. Y de nuevo, la idea general sería, oye, mira, lo que está en el pasado está en el pasado, vamos a tener el corte, que con suerte va a ser el primero de enero, vamos a tratar de hacer todo bien a partir del 1 de enero. De cara al futuro, vamos a poner los equilibrios iniciales en su lugar lo mejor que podamos. Antes de ese momento, basándonos en los registros que tenemos, vamos a imaginar que estos son los registros, hemos notado que no va a haber ninguna cuenta de estado de resultados relacionada con eso. Porque las cuentas del estado de resultados del ejercicio anterior se habrían transferido a las cuentas de patrimonio. Así que solo estamos tratando básicamente con cuentas de balance, y básicamente vamos a imaginar que estos son nuestros saldos iniciales. Ese es nuestro primer reto, ponerlos en marcha. Así que configuraremos estas cuentas en nuestro sistema de Excel. Así que los configuraremos en Excel y los codificaremos por colores para que sean elegantes. Y eso será útil para aprender Excel, así como para darnos una mejor idea sobre ellos, tendremos que agregar nuevas cuentas a medida que avancemos, lo cual será un desafío cuando estés mirando una hoja de cálculo de Excel, porque entonces tendremos que practicar Excel, insertar más celdas, etc., y mover las cosas de tal manera que aún se sumen, y veremos cómo construir toda esta hoja de trabajo, y luego ajustarla a medida que avanzamos. Luego tendremos las cuentas del libro mayor en el lado derecho, intentaremos codificar por colores las cuentas del libro mayor también, y luego nos moveremos a partir de ahí. Este será básicamente nuestro punto de partida y luego comenzaremos a ingresar transacciones. Agregaremos libros auxiliares para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y luego agregaremos básicamente sublibros de inventario cuando comencemos a agregar la cuenta de inventario. Y básicamente pondremos en los libros comenzando cada uno de estos elementos, y trataremos de ver las necesidades especializadas que están relacionadas con ellos, agregándolos a nuestra hoja de trabajo a medida que avanzamos. Y puedes imaginar en paralelo lo que estaría pasando, por ejemplo, con el software, si añadieras, ya sabes, este tipo de información, cómo hacer esto y cómo podría ayudarte a satisfacer estas necesidades. Bien, entonces voy a volver por aquí, y vamos a volver a nuestra pestaña de práctica. 4.38. Ahora voy a hacer esto bastante rápido, pero estoy tratando de no hacerlo demasiado rápido. Así que voy a tratar de encontrar ese punto medio feliz aquí. Primero, voy a aumentar el tamaño de la hoja de trabajo. Así que estamos en 100 aquí abajo, voy a aumentar el tamaño más de eso hasta tal vez 160. Así que podemos verlo. Podría bajar un poco de ahí en un momento. Pero luego vamos a empezar y voy a construir donde quiero que vayan las entradas del diario. Cuando estemos en durante las transacciones, voy a llamar a eso un campo de fecha. Y luego la pestaña, vamos a tener las cuentas que estarán involucradas cuando ingresemos las cuentas, y luego débitos y créditos. Así que voy a formatear estos elementos, vamos a formatear toda la hoja de trabajo primero, y darle nuestro formato numérico. Y luego formatearé cada celda individualmente. Así que el formato de la línea de base, voy a seleccionar este triángulo aquí. Y eso resaltará toda la hoja de trabajo o la seleccionará como el término más adecuado, haga clic derecho sobre ella. Y vamos a decir que queremos formatear las celdas, formatear las celdas, queremos ir a la moneda, esto es en lo que me gusta formatearla. Así que solo les voy a decir, lo que haría esto va a ser los corchetes en la parte inferior, voy a poner los números negativos en rojo y entre corchetes, voy a deshacerme del signo de dólar, quitar el signo de dólar y quitar los decimales. Así que eso es lo que normalmente hago. Y diré, está bien, y luego iré al grupo de fuentes e iré a la negrita. Ahora también date cuenta de que, obviamente, puedes desarrollar cualquier tipo de formato que creas que es mejor también. Pero cuando estás siguiendo, es posible que desees tratar de seguir exactamente lo que estoy haciendo aquí, porque eso podría hacerlo un poco más fácil. Es posible que no veas que estoy haciendo algo que podría tener un impacto en el futuro, es posible que no lo vea, es algo a lo que me he acostumbrado. Y luego, una vez que regreses y lo refines de nuevo, y trabajes en los problemas, nuevamente, configures tus propias hojas de trabajo, puedes desviarte. Eso es lo que básicamente sugeriría hacer. Y he aprendido eso de la manera más difícil, porque, ya sabes, enseñando este tipo de cursos, en realidad pude mirar los libros de texto con cursos de Excel y demás. Y siempre estaba tratando de decir, bueno, esa no parece la forma más fácil de hacerlo. Pero ya sabes, después de mirarlo, lo dice muchas veces que tenían razón, ya sabes, y yo no estaba, así que trataba de aprenderlo, ya sabes, de esta manera, y luego miraba las desviaciones de él. Y eso es lo que recomendaría también en la práctica. Si trabajas en una empresa de contabilidad, trata de aprender de la manera en que se hace. Y luego arreglarlo, ya sabes, si crees que hay alguna mejora que se pueda hacer. Bien, en uno de los casos voy a hacer que esta parte superior sea en blanco y negro, así que voy a seleccionar estos elementos en la parte superior, y vamos a entrar en el grupo fuente, vamos a ir al cubo para desplegar, y vamos a hacer esto negro. Y luego voy a hacer él. La aquí para la fuente, voy a hacer eso en blanco y negro, ese va a ser mi formato típico de los encabezados que voy a usar. Y luego voy a centrarlo. Así que vayamos a la pestaña inicio, en la alineación superior. Y centrémonos en esto. Ahí lo tenemos. Ahora, los campos de cuentas tendrán que ser un poco más anchos, por lo general. Así que voy a agarrar esto en el medio de CDBYC y tirar de él hacia la derecha. Así que ahí tenemos eso. Y estos no se centraron típicamente no dejo que uno puede quedarse a la izquierda para silenciar lo que senador todo el asunto. Voy a seleccionar esto de nuevo, porque no lo hice. Oh, no lo centré. Hice ese centro. Aquí vamos. Bien, entonces voy a formatear este campo de fecha. Y lo que me gustaría hacer es formatear el campo de fecha, porque es un problema de práctica no tener el año. Un par de formas en las que podrías formatearlo. Si subo arriba, puedo darle al menú desplegable. Y tenemos la fecha, la fecha corta. Pero esa fecha corta todavía, si pongo como uno, pone un año allí. Y prefiero eliminar eso de los problemas de práctica. Entonces, lo que voy a hacer es hacer clic derecho en esto, y voy a ir al formato del formato de celda, la celda de abajo. Y luego, si tuviera que decir, el formato de la fecha, este es el que estoy buscando. Pero es posible que no lo tengas porque creo que podría haberlo hecho yo mismo. Así que, básicamente, podría hacer algo como esto. Podría decir, bueno, me gustaría que se viera así, pero sin el año al final. Y si quieres cambiar eso, puedo ir al elemento personalizado de abajo, y decir que básicamente está el formato del mes, el día y luego el año, y luego puedes eliminar el año, como si no quisiera el año, eliminemos eso. Y eso debería ser suficiente. Y simplemente decimos que está bien, y acabas de hacer como un formato personalizado, se ha creado un formato personalizado. Así que ahí tenemos eso y luego voy a copiar ese formato, copiar ese formato hasta aquí más o menos. Voy a hacer que sea azul ahora mismo solo para poder ver dónde está, cuánto lo formatee seleccionando el cubo, voy a usar este azul, que es lo que usa el tipo divertido de Excel. Así que eso es lo que hago. Puedes encontrarlo aquí en los colores más, y está en el área estándar. Y luego ese azul justo ahí. Ese es el que es el indicado y luego voy a decir que está bien, y luego podemos seleccionar todo esto y poner corchetes alrededor del grupo de fuentes, y voy a poner corchetes alrededor, para que sea azul y entre corchetes. Y luego voy a hacer lo mismo para estas cuentas de la cuenta. Voy a dejar la celda como está. Y voy a ir aquí y poner un poco de azul y azul entre paréntesis. Vamos con el azul y los corchetes o los corchetes y el azul. Muy bien, la próxima vez vamos a copiar aquí y luego la próxima vez vamos a ir. Si voy a la pestaña de ejemplo, comenzaremos a agregar el corazón de esto, que serán las cuentas y codificaremos por colores y todo. Y luego probablemente tendremos otra en la que comenzaremos a entrar en el libro mayor y construiremos el GL.